Y hola muy buenas tortuguitas, todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos, bienvenidas a Man of Medan, un juego de terror que desde que salió hace dos o tres días me apetecía muchísimo subirlo al canal en directo, pero como ya sabéis estoy teniendo los últimos días algunos problemas a la hora de hacer streaming que se me pixelan sin saber por qué los juegos que hago en directo a pesar de que baje los gráficos de los juegos o que baje incluso la calidad de los directos y como me apetece muchísimo traerlo al canal este juego de terror lo vamos a traer de momento por serie y os voy a pedir un pequeño favorcito porque este primer capítulo no va a ser por webcam pero depende de la acogida que tenga este primer capitulín en el canal y de como me lo pidáis en los comentarios habrá evidentemente una segunda parte y podría ser con 2.0 para que evidentemente ya que no lo podemos disfrutar por el momento el juego en streaming pues al menos que os podéis quedar un poquito más tranquilos y tranquilas viendo el gameplay por 2.0 con esto y un bizcocho no me enrollo más y que comience el crucero del terror empieza ya la cosa un poco fuerte tenemos ahí una canción un poco tétrica de fondo ahora mismo tenemos los ataúdes metidos en nuestro querido crucero del terror con la típica bandera estadounidense arropando estos cuatro ataúdes y ahí nos encontramos a nuestros dos protagonistas o mejor dicho nuestros dos primeros protagonistas tomándose unas cuantas cervecitas y algo me dice que Charlie no va muy bien tengo preguntas sobre mi futuro pues me gustaría preguntar por mi hijo él va a crecer sano y fuerte ¿cómo le va a ir en la vida? vale vale nos da a escoger entre coger la ficha de dragón o la ficha de bambú vamos a elegir la ficha de bambú me voy a guardar el spoiler que ya lo he dicho varias veces en el directo que intenté hacer de este juego pero esta vez en la serie me lo voy a ahorrar por si alguien no ha jugado al juego pues que pueda descubrir lo que pasa después bueno parece un pez no es un pez amigo muerte ¿qué? ¿qué significa? ¿qué quieres decir? ¿pero qué cojones? me he dado cuenta que cada vez que pasa una situación en la que evidentemente nuestros personajes se ven alterados por alguna razón ya sea para bien o en este caso para mal nos aparece el tema arriba que habéis visto de RB y en este caso son los rasgos y la personalidad de nuestro personaje el cual estamos ahora mismo manejando que nos pone objetivo actual escucha tu futuro y vemos de que están destacadas las palabras de egoísmo altruismo imprudencia y inseguridad tenemos ansia ahí arriba a la izquierda que aparece y desaparece y cautela lo tenemos a la derecha como posibles opciones después de dependiendo que situaciones viva este personaje lo que a mi me gustaría saber es que estos muchachos están hablando en un perfecto español pero tanto el adivino como esta muchacha están hablando en chino o japonés por lo tanto no entiendo como son capaces de entenderse si supuestamente cada uno habla un idioma diferente no sé si me comprendéis perdón porque se me acaba de desconectar el mando a veces me pasa es lo que tiene jugar en el ordenador con el mando y a veces se desconecta y por desgracia pues tarda un poquito en hacer estas cositas vale perfecto que se note que somos un marine me hace gracia con el comentario de creía que sabías pelear y es como pero si estoy peleando lo estoy haciendo bien que yo sepa a ver es un poco lento dando puñetazos el tío pero esquivando y tal yo le veo bastante guay en serio pero si le he dado he llegado un segundo tarde no pasa nada hombre también tanto este como su compañero van un poco tocados vale también hay que tenerlo en cuenta que van un poco borrachillos vale rasgos actualizados y ahora mismo nos sale inseguridad egoísmo altruismo e imprudencia como veis nos aparece Ansi ahora a la derecha en el medio medio borrosillo mas luego tenemos a la izquierda cautela vamos a seguir a ver como avanza la cosa por cierto de los directos que intenté hacer a la serie he cambiado un par de cosillas vale que no se si lo estaréis notando estoy jugando en ultra cosa que en directo la primera vez cuando me compre el juego lo intenté hacer en directo me daba muchos problemas y veo que a la hora de grabar fuera de cámara incluso emitir en privado o en oculto no me ha dado ningún problema y es algo que me ha dejado un poco bastante descolocado pero bueno espero que lo estéis viendo bien espero que lo estéis escuchando bien y evidentemente también deseo que disfrutéis de este primer capítulo de Man of Medan dan un poco de mal rollito estas tres cajitas con esas calaveras dibujadas que da la sensación de que tienen algo tóxico mientras ahí tenemos a nuestros dos queridos compañeros un poco bastante tocaditos del ala y así es como se baja la borrachera amigos y amigas creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de rino lleva a este ala médica inmediatamente mete al otro en el calabozo y que no salga es gracioso porque al que acaban de recoger a la del sol al que le han dado el puñetazo es el que más borracho iba el otro más o menos parecía que iba bastante enterito no parece que fuera tan afectado yo creo que es por eso que deciden llevarle al calabozo directamente mientras que al otro le dicen ala venga tú tira para la enfermería no solo por el puñetazo sino para ver si te damos algo para bajarte la borrachera y ahí vemos la típica situación del barco del terror que de la nada cae un rayo una noche tormentosa tenemos mucho movimiento en el mar y de repente empieza a salir hay un liquidillo verde será el mutágeno de las tortugas ninja y que parece que al contactar con el agua crea una sensación ahí de airecillo bastante extraña esto me recuerda a las típicas películas de terror que yo veía de pequeño de George Romero en las que después de la niebla aparecían los muertos vivientes madre mía como le han dejado el ojo izquierdo perdón el derecho izquierdo desde mi visión y derecho si estuviéramos tumbados como él creo que está un poco perdido no sabe lo que está pasando normal después del puñetazo de la cuba que llevaba encima no me extraña enfermería la una y treinta y seis del veintidós de junio y nuestro personaje se llama Joe vamos a ver que podemos hacer por aquí vale podemos coger la foto del niño que me supongo después de la conversación con el adivino que es su hijo equivoco vale no para papi vuelve pronto me lo imaginaba a ver que más podemos hacer en nuestro camarote vale bueno la enfermería mejor dicho podemos salir pero por si acaso antes vamos a inspeccionar que seguro que algo más podremos hacer la verdad que el juego lo poquito que he estado informándome los trailers que he visto y tal tiene una grandísima pinta ahora abro la puerta vale que me han señalado antes ahí pero quiero estar seguro de que no se puede hacer nada más por aquí vale efectivamente no se puede hacer nada más y espero que no me decepcione el juego y sea realmente tan tan bueno como parecía en los trailers vaya un cadáver y tiene una llave dinero más una cartera la cartera seguramente al menos que lleve cuatro billetes creo que no no la voy a querer vale estaba mirando a ver si podíamos darle la vuelta a la llave y que saliera algo en ella pero ya he comprobado que no vamos a darle la ala a ver que sale vale pues solo podemos mirar un poco mejor el cadáver a ver que le ha pasado bueno tampoco es que tenga tan mala pinta o sea tiene un poco de sangre por lo que se dice la cara la boca y tal pero tampoco parece que haya muerto así de una forma tan agresiva lo más extraño es que nos hayan encerrado con llave en la enfermería y vamos a ver si llega ya el primer sustaco real o no vale tenemos ahí cinemática mira nuestro amigo Charlie en el calabozo ¿de dónde ha salido este hombre? y por cierto ¿desde cuándo me puedes atravesar? ¿podemos entrar al calabozo? vale si perfecto mira tenemos aquí una hojita a ver si nos dejan leerla que dice lo siguiente los hechos señalan que el soldado Charles Anderson estando fuera de servicio mostró signos de embriaguez indignos de un miembro del ejército de Estados Unidos el soldado Anderson se enzarzó en una discusión con otro soldado borracho en mi opinión del oficial que realizó el arresto esto desembocaría en una pelea pública por lo que se han tomado medidas para asegurar que ambos hombres vuelven al barco vale es un poco el informe de arresto que han realizado de nuestro compañero Charlie vale por aquí veo que no hay nada vale tenemos algo aquí un poco de sangre pero no sale absolutamente nada más o sea simplemente pues es mirar la sangre esparcida por la pared y veo que me está señalando la caja registradora vamos a ver si guarda algo si me dejan abrirla o algo que desgraciadamente por el momento pues ya habéis visto que no pero me supongo que la combinación la encontraremos en breve evidentemente aviso desde ya de que yo estos juegos me gusta tomármelos con mucha calma vale no voy a ir a lo rápido voy a intentar inspeccionar todo lo que pueda para dejarme lo menos posible mira esta parte me mola o sea tengo que pulsar A para calmar en este caso a los muchachos bueno en este caso a nuestro personaje vale ahí los latidos del corazón ahora es cuando la adrenalina se le pone a uno a mil mira este es el que antes ha dicho de que tenían que meter en en el en el no se que dos lo de los ataúdes supongo de mafia no han sonado muy bien esos disparos eh tiene que haber algo dentro del barco que nos estamos perdiendo y que la verdad tampoco tengo muchas ganas de descubrir hay que reconocerlo que al menos de momento en el tema de cambios de cámara está bastante bien de donde ha salido ese niño solo he visto yo al niño porque mi compañero Charlie ni se ha inmutado y ha pasado delante del primero o sea si pasa delante mío lo entendería pero si pasa primero delante de Charlie porque Charlie no se inmuta estoy yendo a esta puerta porque es la la que me está llamando ahora vale ayúdame Charlie espero poder ir luego hacia atrás ah que bien otro cadáver no sé muchachos eh sois parte del ejército marine de los Estados Unidos eh veis compañeros muertos me supongo que alguno de ellos tendrá como mínimo una pistolita y como máximo una metralleta no sé cómo lo veis yo ya le habría quitado a este cadáver la metralleta porque me supongo que tiene que llevar una sí o sí o sea yo no iría tan campante por ahí con estos andares de soy el más guay de soy el más guay del buque pues no lo sé amigo porque no me deja lo que se dice coger información de a ver quién es el cadáver mis condolencias a la familia que cambio de cámara más guapo ahí con el humillo verde y algo me dice que nos estamos acercando a la parte que no no mola vale para andar más rápido LB bueno están dando un poco más ligero más que rápido están dando ligero me cago en ti con el maldito niño aprovecho de nuevo ahora que me deja un pequeño sustaco para recordaros que en este primer capitulín no hay webcam pero que si apoyáis el vídeo como hay que apoyarlo y participáis un poquito en los comentarios y me lo pedís de formas muy amables el Tito Grouchy os complacerá y el segundo capítulo que suba de este juego al canal será por webcam para que podáis comprobar mis reacciones a estos sustos el tercero está fingiendo es un muerto de Resident Evil bien por fin han pensado un poco sí señor una metralleta y un puñal o un cuchillo tenía más pinta de cuchillo de estos de selva vale se oye de fondo la risa del niño y cada vez se hace más presente esta niebla y el niño que la verdad empieza a dejarme un poquito helado y de la nada Charlie está muerto o sea estaba al lado nuestro y ahora de repente está muerto lógicamente obra del niño por eso se está descojonando y hablando del niño mírale que simpático que salado no tiene buena cara lo poco que le veo no tiene buena madre mía si parece un zombie del Resident Evil chaval que hago que hago me ha costado reaccionar me ha impresionado el niño ostia ataque al corazón o sea se los está cargando a todos provocándoles un ataque al corazón ostia pues empezamos bien el primer capítulo ahí utilizando el código Morse pidiendo ayuda ¿puede oírme alguien? claro tu ubicación repito darnos tu ubicación no vamos vamos joder solo le falta decir al tío va de retro satanás bueno no le ha matado digamos a la primera pero este se ha quedado peor este se ha quedado ahí petrificado el otro directamente al menos le han expulsado del barco y le han mandado una barca como mucho creo que podría haber quedado inconsciente con alguna costilla rota vamos no creo de que ese golpe fuera como para matar al muchacho pero bueno y aquí comienza oficialmente la aventura en el barco del terror aunque bueno tiene también un poco de pinta así de submarino no sé si es un submarino vale porque lo poquito que hemos visto pues se puede decir que también tiene un poquito así de pinta de posible barco submarino dios como me está molando la música ahora mismo que acaban de poner compañeros ya sabéis que soy muy amante del tema rock punk etc y esta música a los juegos de terror les viene que ni pintado y a las películas también evidentemente y también esto debe tener un copyright bastante interesante que bueno me da igual de que me meta en copyright yo es un juego que lo poco que lo he estado siguiendo me apetece muy mucho subirlo al canal esté monetizado el vídeo o no mientras que no me lo bloquee mundialmente pues por mi perfecto y ojalá de que os guste a vosotros y a vosotras también que lo apoyéis y que evidentemente podamos seguir trayendo material de juegos de terror al canal que junto a la WI pues es una de las cosas que más me molan en la vida en los juegos de terror aunque no lo parezca ahí estamos viendo un poquito borroso difuminado algunos fantasmas con los que me supongo nos vamos a encontrar durante el transcurso de esta historia lo raro es que la brújula funcione bien para este tío y ahí tenemos a un hombre con un hacha ¿será Jason? ahí tenemos una mano tipo ahí como los zombies reclamando carne humana fresca que les alimente nos da la bienvenida que majos esto es Esparza esta es la parte del launcher por si no os habéis fijado antes para que para que lo sepáis y creo que este muchacho el conservador va a ser digamos el narrador de estas historias la historia que se cuente hoy este relato no está acabado y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan o si en cambio se esfuman todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable cierto es es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos pero nadie quiere que llegue demasiado pronto ¿no? como en la vida nuestras acciones importan nuestras decisiones afectarán a los demás estaré muy pendiente del progreso de la historia no debo interferir pero se me puede persuadir para dar alguna pista aquí va una gratis hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles si se encuentran y se estudian pueden ayudar a tomar mejores decisiones o mejor dicho decisiones que tengan las consecuencias deseadas nada más por ahora ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido o por el desastre causado algo me dice que va a haber un mal desastre causado que avances positivos pero bueno he de reconocer que esta introducción con este narrador llamado conservador me acaba de encantar vaya bonita imagen me supongo que ahora es cuando nos presentan a los personajes creo que esta parte salió en el trailer vale ahí tenemos a Braz que es hermano de Alex inocencia e ingenio perfecto y como no las cervecitas que nunca falten vale este es Alex hermano de Braz y novio de Julia tiene motivación e inseguridad tendremos que estar atentos también a esos rasgos yo seguro que me olvido rápido de ellos pero bueno vale podemos decir inseguridad da un poco de corte o resentimiento tenía que trabajar vamos a decir inseguridad da que que corte ir a clase solo lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano cuidado esa cámara acuática es súper hermano relájate que Julia y Conrad están en fin como lo digo forrados de cojones y que no te ahogues en un vaso de agua tío a que me arrepiento de haberte dejado venir a ver acusación me han invitado inquietud no se me da bien la gente no tiene buena pinta de que se le dé bien la verdad no se me da bien no se me da bien la gente da igual cierra el pico tienes que relajarte vamos solo di si a todo en este viaje espero confía en mi quiero que te lo pases bien vale y si alguien me pide que haga algo estúpido como correr en bolas metafóricamente déjate llevar bueno tío llega la caballería guay perdona que esté de morros es que estudiar medicina es estresante que sorpresa y tío la relación a distancia con Julia es duro a ver cinismo han pasado dos semanas empatiado evidentemente no debe de ser fácil lo pillo no te rayes a ver dos semanas entre comillas es poco tiempo vale pero si estás muy enamorado pues ya pueden pasar dos horas que dos horas se te hacen eterna sin esa persona a ver relación actualizada ahora mismo tenemos con Conrad digamos la mitad de la barrita al igual que con Flish y con Julia y con Alex que es nuestro hermano ya vemos de que ha subido la barrita y nos dice que el objetivo actual es ayudar a Alex a prepararse para el viaje tenemos inocencia agitación sinceridad e ingenio perfecto de momento creo que este primer capítulo está yendo bastante bien a ver rasgos actualizados sinceridad ingenio agitación e inocencia vale que no sé si han cambiado pero yo por si acaso le vuelvo a dar la verdad que gráficamente el juego en serio espectacular me está encantando los gráficos del paisaje del agua el detalle de los objetos a ver haz caso a tu instinto piensa tú verás soy su hermano hombre si está bien lo sabrás a ver rumbo actualizado vale nos ha subido la emoción por lo que veo esto lo que me fastidia que va a ver que hay que estar muy atento a estos temas y ahí tenemos a Julia que es la hermana de Conrad y la novia de Alex y que tiene emoción e imprudencia y aquí tenemos a Conrad que es el hermano de Julia y que tiene temeridad y tranquilidad un poco extraño o sea es temeroso y a la vez es tranquilo perdona Connie este es Alex eh que tal Conrad cuidado hermanita que es un picaflor encantado Conrad este es Brad mi hermano hola Bradley casi te conozco de lo que he oído hablar de ti si igualmente y nos toca decidir tranquilidad o aprehensión si a ver agitación emoción tranquilidad e inocencia nos vuelve a poner rasgos actualizados y por ahí pone sinceridad que antes no aparecía inocencia tranquilidad emoción y agitación y con Conrad empieza a subir un pelín la barrita perfecto vamos radical vas a toda popa es meta no lo fastidies a ver que te ha dicho tu hermano que diga si a todo no pues ya está voy a ser sincero y voy a decir que no uy que mal suena eso sigue subiendo la barrita de Conrad de relación con él y nosotros tenemos tranquilidad emoción inocencia e inseguridad algo que tampoco entiendo o sea por una parte estamos a tope power pero por otra estamos un poco que nos empiezan a temblar un poco las piernas a ver quien más llega pues creo que viene por ahí y más que viejo es vieja Fliss capitana del duque tiene impaciencia y valor os diría que os pusieseis cómodos pero todos a bordo y listos para zarpar ha llegado con ganas ya está ni a aparcar el coche ni nada o sea para se baja va aquí al barquito ya la tira para adelante bueno ahora en la cinemática me has visto el coche aparcado vale pero en cambio ella lo que ha hecho es llegar sacar la llave bajar y marchar o sea lo había dejado en la carretera la senta mala cerveza está empezando a haber algunos pequeños fallos en las cinemáticas en los cuerpos de de los protagonistas no sé si habéis apreciado vosotros y vosotras alguno pero bueno por lo demás hay que reconocerlo que yo sigo manteniendo que gráficamente el juego se ve muy muy chulo y que lo tengo en ultra optimismo a ver Brad ha hecho los deberes o Brad estaba tan vale optimismo vale relación actualizada y me supongo que para mal ¿no? vale pues parece que no tenemos impaciencia motivación inseguridad y ansia hombre lo de lanche se le nota bastante deleita tus ojos con esto los cálculos de Brad dieron en el clavo apuesta siempre por Brad si es un cerebrito tenemos suerte Fliss hay un avión ¿sí? de la segunda guerra mundial vamos a sumergirnos yupi técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias un precio no declarado sí técnicamente seguro que no quieres hacerlo bien pues fastidia ¿a quién le importa? o decepción nada de bucear venga decepción espera como que nos acabas de fastidiar deberíamos bucear venga ya estamos en la guardería tenía que decirlo si echamos un vistazo ¿quién se va a enterar? vale mientras sea rápido y no toquéis nada me muero de ganas de ser la primera ahí abajo ¿te lo imaginas? intacto pues ahora tenemos impaciencia ansia inseguridad y motivación con Brad sigue subiendo la cosa con Fliss ha subido un poquito con Julia evidentemente es nuestra pareja pues tenemos más o menos una buena relación aunque la tenemos prácticamente la misma con Brad algo que no entiendo si supuestamente Julia es nuestra pareja deberíamos de tener más relación con ellos pero con ella mejor dicho que con el resto ¿no? me supongo y con nuestro hermano también no que tuviera todo el 50% sí que anda un poco desaparecido es más o sea es que en esta vista tampoco le veo ¿dónde está el hermano? yo juraría que le damos 5 vale está abajo a ver vamos a coger los prismáticos a ver qué se puede ver nos dejará ver a nosotros o vale no vale sí pues pensaba que solo le iba a dejar ver en este caso al personaje vale ahí vemos una boya que aquí ya empieza a fallar un poco el tema de los gráficos ya parece y de la nada ha desaparecido vuelve a aparecer quizás este detalle pues no se le han currado mucho vamos a ver no hay nada más vale pensaba que vamos a ver algo interesante la boya del terror vale la escalera me supongo que evidentemente no podemos interactuar con ella vale gracias por pagar o vamos a decirle si necesita ayuda severidad con calma por ahora apoyo una fortuna con este viaje eso es si sigue poniéndome trabas para bucear se acabó llegamos a las manos vale pero no te pases muy bien prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos genial avisa cuando estés lista vale relación actualizada me dice que pulse C que bueno en este caso con Bratz está todo bastante bien el tema es no sé a qué botón se refiere con C pero bueno tenemos impaciencia inseguridad astucia y ansia perfecto vamos a ver qué más sale por ahí vale tenemos por aquí numeritos y veo que está todo bloqueado vale tenemos aquí rumbos la proposición nuevo vamos a ver qué es Bratz le dijo a Alex que siguiera su instinto vale me supongo que son cosas importantes que luego deberemos de de tener en cuenta vale no sale nada más perfecto casi he terminado bien vale yo supuestamente tenía que ir a hablar con mi hermano así que vamos a ver si lo podemos hacer vamos primero a coger el carné de la muchacha de la capitana Felicite nombre Dubois vale ahí tenemos la fecha de nacimiento el número de licencia la altura el peso color de ojos el color del pelo el instructor identificado en la parte posterior está autorizado a dar clases en la especialidad designada como contempla la federación de buceo caduca el 31 del 12 South River Avenue Morehead City vale perfecto se ha quedado un poco impresionado el muchacho ahí tenemos también una mini brújula creo que está bastante bien saberlo podemos hacer algo aquí vale podemos interactuar con ella vamos a hacerlo vale tiene razón tiene razón estáis ansiosos pero hay reglas pero hay reglas y leyes y costumbres estas reglas son bastante básicas que experiencia tenéis en esta clase de buceo no me he que ninguna he buceado en un par de precios basta para saber las reglas vale confianza he buceado en un par de precios no soy experto pero algo sé si este es vuestro primer precio no declarado en estos casos se sigue un protocolo muy específico y ahí también podría ser un cementerio militar entrar sería ilegal e inmoral agradecimiento a quien lo va a saber o pretensión lo pillo cuando vale venga quien se va a enterar vamos a insistir un poco sin pasarse si alguien se da cuenta de que la hemos alterado no será difícil atar cabos sobre todo si vendéis souvenirs en internet sabes que si no te puedo parar al menos respeta las normas abajo y no hagas tonterías o me meterás en un lío a ver relación actualizada y en este caso la señorita Flish ha subido un poquito tenemos altruismo astucia tranquilidad y engaño y lo único que nos falta es con Conrad que aún hemos tenido digamos una una conversación interesante con él mira que bien 31 grados hoy 29 me supongo que el del medio es la temperatura actual que está haciendo y luego 27 con tormenta ese ya no me gusta tanto vale lo hemos apagado ¿acabas de ver que sí? pues no quizás sea mejor que lo dejes estar vale solo lo he apagado para que no gaste batería muchacha que borde sí que tiene la tía pinta de ser muy muy estricta en las reglas a ver me voy a partir por aquí ahora que no me deja interactuar con el cuadro vale Julia muchas gracias ¿eh? presagio desbloqueado what the fuck a ver rumbo cuadros vale me supongo que este es uno de digamos de las pistas que nos pueden dar encontrado empecio vale y tiene que ver con nuestro hermano y el cuarto de baño saltando lastre pues eso es lo que está haciendo nuestro hermano sí en el baño saltando un poquito de lastre del lastre corporal vale no nos dejé interactuar con esa parte y que nos dejé interactuar con esta el camarote lo siento la birra no me ha sentado bien anda no nos hemos dado cuenta oye es parte de la aventura eso es siento haberla fastidiado tranquilo esto tampoco arruina el viaje descansa ya volverás luego vale relación actualizada ha subido bastante con braz vale perfecto engaño astucia alturismo y tranquilidad eso de engaño no me mola eh el tío es bastante alto por lo que estoy comprobando vamos a intentar ir de buen rollo con todo el mundo vale todo lo que se pueda que ya llegará el momento en el que tengamos que tomar decisiones y liarla mira que bien holisquea ¿quieres un poco de perfume? vale cogemos el libro no pone nada interesante vale lo puedo girar es lo que no entiendo porque no sale por aquí en ninguna señalización en modo tutorial de oye que puedes mover el libro para los lados más que nada me refiero a que supuestamente digamos que aún seguimos un poquito con el tutorial o sea hemos avanzado evidentemente pero tampoco hemos avanzado aquí demasiado ¿no? tira para allá abre la puerta ¿quién está en el baño? quiero entrar al baño pues me da que te lo vas a tener que hacer encima compañero a ver no podemos hacer nada más por aquí vale ya hemos visto antes el cuadro me gustaría saber si somos cinco personas donde duerme en este caso la otra persona que falta que la verdad no me atrevo a decir quién es vale eso ya lo hemos visto antes que es el carné y que nos lo sigáis señalando por aquí no podemos desbloquear nada perfecto me supongo que estos dos están esperando a que hable con ellos pero algo muy importante nos está reclamando aquí vamos a ver qué encontramos en esta cámara acuática que la verdad tiene muy buena pinta vale de momento no se ve nada así extraño y algo me dice que si seguimos moviendo nos encontraremos con algo extraño la verdad que esas fotos de simplemente el terreno me dejan un poco perdido o sea entiendo que le hagas fotos en este caso al avión pero que le hagas fotos a las piedras de alrededor verrañas etcétera etcétera no lo comprendo mucho la verdad esta por ejemplo no la comprendo mucho porque no al menos que yo sepa no hay ninguna parte del avión esta sí porque vemos ahí al avión de fondo pero aquí no vemos absolutamente nada del avión y aquí tampoco de ahí que no entiendo a que vienen estas fotos si no aparecen nada me supongo que aparecerá algo extraño en lo que quizás ahora no me estoy fijando bien del todo pero oye y como veo que llevamos casi bueno casi no acabamos de cumplir 45 minutos de vídeo contando el extra de antes de la presentación me supongo que irá ya 46-47 y no creo que sea muy extenso vamos a dejar por aquí este primer capitulín y os vuelvo a recordar antes de despedirme que si queréis que el segundo capítulo de este juego sea por 2.0 ya sabéis lo que tenéis que hacer lo primero darle vuestro cariño al vídeo como vosotros y vosotras solo sabéis hacer y lo segundo es que también me lo dejéis ahí un poco de mimito en los comentarios como se suele decir y dependiendo pues de los comentarios que haya de la gente que lo pide y tal pues evidentemente ya que no lo podemos hacer en directo por el momento y por desgracia pues iré trayendo capítulos poquito a poco de este juego así un poquito largos de cerca de 40 a 45 minutos de duración media hay a veces que seguramente sean un poco más largos puede que otras veces sean un poco más cortos espero también que lo entendáis pero eso que los iremos trayendo poquito a poco y con 2.0 dependiendo del cariño que le vayáis dando a cada capítulo vale no lo voy a hacer en uno sino que lo voy a hacer en todos si realmente os gusta como vamos llevando la serie como se va desarrollando la historia etcétera etcétera os voy a pedir que cada capítulo le deis cariño para evidentemente que yo siga cumpliendo subiéndolo al canal y subiéndolo en 2.0 vale si no evidentemente si no tiene mucho cariño pues el 2.0 desaparecerá hasta que se le vuelva a dar cariño quiero ser un poco malote yo también en este sentido y evidentemente si veo que no os interesa que siga subiendo este juego este gameplay al canal pues evidentemente me lo terminaré pasando fuera de cámara por cierto en caso de que haya algún problema os comento también antes de terminar este vídeo vale tengo el juego tanto para PC como para Playstation 4 si por casualidad veo que me sigue dando problemas para hacer directos a través de Twitch y Youtube seguramente empiece a hacer directos de este juego a través de Playstation 4 vale pero solo para la plataforma de Twitch para luego resubirlos aquí en Youtube de acuerdo así que con esto hay un bizcocho ahora si que si no me voy a enrollar más espero que os haya gustado este primer capitulín ya sabéis lo que tenéis que hacer y que no os lo voy a volver a repetir que creo que ha quedado clarísimo ya sabéis que abajo en la descripción está toda la información del canal que os pueda interesar que tampoco os voy a aburrir más con toda esa información que la tenéis que saber ya de sobra y como siempre chicos y chicas nos vemos en un siguiente vídeo para directo que se terce en el canal no olvidéis darle cariño al vídeo para que siga el terror de este naufragio terrorífico y lo dicho suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en la próxima hasta luego tortuguitas y no estáis suscritos y no estáis suscritos la próxima